Carlos, ve por las armas. No los matamos porque no somos asesinos. Si robamos esa joyería es porque nadie nos quiere dar trabajo. ¿Qué? No te preocupes, papá. No me han hecho ningún daño. ¡Hasta el fuego, muchachos! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡No le imparen! Aunque parezca mentira, estando aquí secuestrada, me siento más libre que antes.